Al menos 38 personas perdieron la vida tras el sismo de 6.2 grados Richter de esta madrugada en el centro de Italia, según una cifra provisional de las autoridades locales, quienes además estiman que son muchos los heridos y desaparecidos. El terremoto de 6.2 grados se registró a las 03.36 hora local y fue seguido de varias réplicas, la más fuerte de ellas de 5.5 grados a las 4.34 horas. Las regiones más afectadas son las de Lazio y Umbría, y en especial en las localidades de Amatriz, Acumoli, Pescara del Tronto y Norcia, donde más daños se reportan y se concentran las mayores tareas de rescate. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia informó este miércoles que un centenar de réplicas se han registrado, después del sismo de 6.2 grados de la madrugada y que la mayoría de ellas son de 3.0 grados.